En un oscuro amor se ha convertido ya Y es que todo lo bueno ya no existe en ti Ahora te has convertido en una cruel mujer Por eso yo te llamo mujer, mala mujer Dí por qué eres mala con nuestro amor Nuestro idilio perdió el fulgor que ayer nos arruyó Dí por qué en tus besos ya no hay calor Noche a noche pierden sabor, qué error miraste en mí Dí por qué nuestra aurora ya se apagó Nuestro cielo ya no es azul En fin, todo acabó Que no ves qué significa para mí Vivir pensando siempre en ti Y no me dejes así Oh, que no ves qué significa para mí Vivir pensando siempre en ti No me dejes así